¿Qué es la palabra del Señor? La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita, en este día de la misericordia, a que entendamos bien la propuesta de salvación, lo que significa resurrección. Justamente reconocer a Jesús resucitado lo hacemos a través del compartir, a través del partir el pan. Recuerdan hechos de los apóstoles, justamente cuando el Señor infunde la fuerza del Espíritu, ellos comienzan a evangelizar, tienen la fuerza de anunciar la resurrección. Pero esta resurrección que se concreta, queridos amigos, en el compartir. Compartir el pan significa compartir la propia vida. Entregarse, así como Jesús mismo se ha entregado en la cruz. Jesús que ha muerto por nuestros pecados, Jesús que nos ha liberado. Es la forma como también nosotros ofrecemos lo mejor de nosotros para liberarnos de toda atadura, de todo egoísmo principalmente. Lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo es justamente esto, porque dice que los creyentes y esta multitud de creyentes, es decir, la comunidad, la iglesia, tenía una sola alma y un solo corazón. Si nosotros tuviésemos en nuestro mundo una sola alma y un solo corazón, ciertamente que también seríamos muy generosos. Tendríamos que compartir todo lo que nosotros tenemos. Que no quiere decir solamente el aspecto económico. Algunas veces reducimos mucho lo que significa el compartir. Algunas veces reducimos los bienes materiales que al final de cuentas tampoco son nuestros. Ni de vos, ni de mí, ni de nadie, ni de la comunidad. Esto es de Dios, que está al servicio de nosotros mientras nosotros somos peregrinos por esta tierra. Lo importante es tener una sola alma y un solo corazón para sentirnos hermanos y para que nadie pase necesidad entre nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.